Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, jugando y explicando. D4, E6, me está pegando el reflejo, caballo F3, ya tengo una excusa desde tempranito. Caballo F6, vamos a jugar E3, con idea de alfil D3, enroque, y lo que venimos haciendo hasta ahora, equipo ganador, no se toca. Acá, venimos bien con eso, acá se unió hace un día, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con que no nos masacren. Puede llegar a ser Magnus, puede llegar a ser Magnus, vamos a jugar E4, aprovechando ya que no me bloquearon ahí, a ganar un poquito de espacio. Vamos a tirarnos unos lances acá, unos lances de ataque, a ver si cae mi rival. Bueno, 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 H4, ahí, alfil, report, hacke, vamos a jugar C3. Quizás venga aquí, me pueda llegar a comer un pound, pero, bueno, me parece que voy a tener que, bueno, me voy a colgar un peón. El vecino de la moladora, hoy cambió la moladora por un castillito inflable, así que se viene con un planito. Voy a ir a tocarle el timbre para que me dé una porción de torta, por haberlo soportado tanto tiempo. Y acá me colgué un peón de una manera bastante infantil, digamos. Pero, vamos a tratar de hacer lo que yo siempre les trato de inculcar, ¿no? A jugar activo. Acá me van a pegar una paliza. Me van a pegar una paliza, no me van a conocer ni en mi casa. Y vamos a empezar con algunos lances. Lances varios. Caballo por, me van a jugar caballo C6, es obvio. O D5. D5 no estaba entre los planes, de ninguno de los dos. Y acá, bueno, quedé con un sano peón de menos. Vamos a intentar de jugar activo. Sacar las piezas. Bueno, le estamos pegando a aquel, va a desarrollar. Vamos a sacar ahí. Peón de menos. Ya tiene mucha ventaja mi rival. Me propone el cambio de damas, lo cual está muy bien. Vamos a ver si puedo aguantar esta posición. Vamos a ver si podemos aguantar esta posición con peón de menos. Bueno, ahí me está jugando muy bien y muy rápido. Vamos a ver si podemos mantener piezas. No sé si puedo hacer algo. No hay mucho para hacer. Vamos a correr la dama. Me van a masacrar, E5. Me están masacrando. Y bueno, esta la vamos a perder seguramente. Pero vamos a luchar, E5 era obvia. A ver qué podemos inventar. A ver si podemos hacer, no sé, no podemos hacer nada acá. Vamos a ver si venimos ahí. Se nos está acabando la pólvora. Se nos acabó la pólvora. Ah, ya, esa no la vi. Y voy a quedar perdida. Bueno, perdimos. Perdimos. Es un link nuevo. No voy a jugar la revancha por las dudas. Quiero aclarar que me ganó bien. No es que estoy diciendo que me metieron en cafetera. Pero yo tengo un problema mental con, entre otros, problemas que tengo. Con los links nuevos. No, yo no me gusta jugar contra el link nuevo porque, no sé. Si es un link de un año, dos años, seis meses, sí, porque ya puedo chequear las estadísticas y ver qué sucedió. Ahora hay un perrito que está ladrando bastante. O soy yo el que está ladrando. Algo que me acabo de acordar. Un suscriptor preguntó el tema de la teoría de las aperturas. ¿Cuán importante es? Y eso es una respuesta... Mi respuesta es depende, ¿no? En la elite es muy importante. A nivel del gran maestro puede ser muy importante, ¿no? Una imprecisión en la apertura. La teoría es lo que son las aperturas, las primeras jugadas. Una imprecisión puede llevar... Este es un link de hace años, así que está todo bien. Puede llevar a que perdamos, ¿no? Pero a nuestro nivel, las personas, los mortales, no es tan importante, ¿no? Ahora bien, tampoco andar dejándonos piezas, ¿no? O regalar el centro y hacer esas cosas. Lo importante de la teoría, de conocer aperturas, de saber las jugadas y los planes, es una cuestión de ahorrar tiempo. Cuando uno... Vamos a golpear su centro. Tratar de abrir la posición, aprovechando que tengo pareja de alfiles. Cuando uno sabe teoría, hace... Imagínense en un torneo. Hace las primeras jugadas muy rápido y ahorra tiempo. Y el hecho de poder hacer jugadas rápido hace que las decisiones que son difíciles ya las conozcamos. Si nosotros no conocemos la teoría, vamos a tener que hacer jugadas difíciles pensando. Que las podemos dar con las jugadas. Pero si ya las sabemos de antemano, las hacemos rápido. Y con eso estaríamos ahorrando tiempo y energía. Y hablando de tiempo y energía, me colgué un pound. Soy el hombre que se cuelga peones hoy. Me hace caballo por... Caballo por... Me voy a colgar este. Pero me lo recolgué. Bueno, ahí por ahí tengo alguna jugadita. Uy, voy a quedar hecho pedazos acá. Bueno, vamos a tratar de tirar un poco de magia. Aprovechando caballito ahí. A ver si me como algún peón y molesto. Y ahora la magia... Dejasela a Copperfield. Bueno, de repente, más o menos, podría haber sido peor. Salgo ahí tocando. Vamos a correr la torre de la diagonal del alfil. Tengo la pareja de alfiles. Todavía no puedo hacer notar este. Entonces no es tan bueno. A largo plazo quizás... Si lo pudiera poner en esta diagonal estaría bien. Tengo mejor estructura. Un plan de mi rival podría ser golpear con el peón. Sacarse este peón débil. Y venir a crear debilidades. No lo hace. Entonces yo voy a intentar... Voy a poner al alfil en una casilla fea para luchar por la columna. Vamos a cambiar torres. Y ahora... Bueno, me voy a tratar de dominar de la columna. Única columna abierta. La importancia de dominar la columna es para luego, a través del dominio de la misma, invadir y tratar de comer algún peóncito. Crear problemas. Su dama está bien ubicada. Me está molestando bastante. Necesitaría expulsarla de ahí o mejorar mis piezas. A ver qué hace. Bueno, ahí se dejó un peón. Voy a sospechar. Permítanme. Torre por. Me como el peón y me deja encerrado al alfil. Pero bueno, puede existir esta, ¿no? Bueno, me queda encerrado al alfil. Voy a tener que largar un pound. Me va a hacer este, me lo va a encerrar. Bueno, no me lo encierra por el momento. Quiere venir acá. Yo puedo aprovechar a ganar un tiempo. Y proponer el cambio de damas. Y de paso luchamos la columna. Y bueno, después me voy. Después me voy del alfil. Y tengo un peón de más. Bueno, me amenaza un hacker de abajo. Por lo tanto, voy a cubrir. Amenaza invadir ahí, quizás. Y no voy a comer acá. Por dos cuestiones. Por más peón de más que tenga, hay alfil de distinto color. Y mi alfil es bastante feo. Entonces, voy a tratar de mantener los alfiles. Para que sea la pareja de alfiles, ¿no? Muchas veces cuando hay alfil de distinto color, puede tener el bando más débil. Puede tener chances de sobrevivir. Así que estén atentos a esos recursos, ¿no? Si yo como con ese bloqueo que me puso con la dama. Y si me bloquea los peones con el alfil. Va a ser difícil imponer mi peón de más. Cambiaría, sí, mi alfil blanco por su caballo. O nada más. Porque no existe que se vayan estos dos. A mí me gustaría que se vaya alfil negro con alfil negro. También tengo que tener cuidado con el caballo haciendo esto. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Porque estaría... Bueno, ahí vamos a correr la dama. Proponer el cambio. Ahí vuelve, controlo. Entonces ya puedo liberar a este. Y puede existir un G6, un G3 en algún momento. Para expulsar al caballo. Previo voy a hacer H4 para que no quede suelto. Bueno, vamos a hacer H4 con idea de G3. H5, Dama de acá. Ahora sí estoy muy bien. Bueno, hace H5. Vamos a jugar a G3. Se acaba de construir una super casillita acá. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algo. Si yo invado con la dama, me come este, pego un jaque, tapa de algo. Ah, si yo invado con la dama, me come. Le hago alfil por. Me come, le hago a Dama por. Hace Rey ahí. Y cedo mucho, ¿no? Pero bueno. A veces hay que ceder algo. ¿Qué inventamos acá? Tomamos ese riesgo. Vamos a jugarnos al ataque. Vamos a dejar que me coma ese. Amenazo alfil por G6. Y si es feo por G6, dama por D7. Bueno. Empezamos con el jaque. Tapa de alfil. Vamos a empezar con el jaque. Si tapa de caballo, puedo venir ahí. Bueno, hacemos alfil por. Siempre tengo que ver los perpetuos, ¿no? O sea, ahí tengo un escondite para el rey. Tengo que tener en cuenta este jaque. Bueno, no lo hace. Entonces yo sigo comiendo peoncitos acá. ¡Uh! Me comí un doble. Ah, no. Tengo dama por. Me había comido un doble sin darme cuenta. Caballo G7. Y bueno, acá la idea es evitar a que me den mate. Bueno, me voy a comer otro peón. Este doble no se puede. Y bueno, yo sigo comiendo peones. Acá vamos a ver qué podemos inventar. Ese caballo está suelto. ¿Cómo lo puedo aprovechar? ¿Cómo lo puedo aprovechar? Vamos a pegar un par de jaques. Y vamos a mejorar el alfil. Y de paso cubrimos la diagonal. Lo voy a poner acá. Voy a tirar el H. Tu caballo va a estar centralizado. Pero no me causa mayores problemas. Y me pegan un jaque. Venimos para adelante. No quiero cambiar damas. No quiero cambiar damas. No lo voy a hacer. Porque tiene el rey muy débil, ¿no? Bueno, y ahora hacemos... Tengo que tener cuidado que me van a dar mate acá. Caballo acá. Me amenaza dama ahí. Me voy acá. Me hace otro jaque. Y rajo. Como un valiente. Se la va a jugar a darme mate. Se la va a jugar a darme mate. Caballo acá. Con ni de dama acá. Rey acá. Jaque. Creo que no hay mate. H. Jaque. Rey. Rey. Muy corajudo. Yo creo que no me dan mate. Menazo de esta. Jaque. Rey. H3. Si dama H1 no puede. Puede caballo G1. No, porque está la dama. Jaque. Rey. H3. Dama F1. Alfil. Alfil G2. Caballo G1. Alfil G2. Caballo G1. Rey acá. Caballo F3. Rey acá. Le toco la dama. No, rey acá. Bueno, no sé. Tengo mucho tiempo. Bueno, si vengo para acá tocando, se va ahí. Ah, puedo hacer alfil por ahí. Ya, peón por. Peón avanza. Dama H1. Me corro. Dama por. Jaque allá abajo. Rey F3. Caballo D4. Alfil D4. C por D4. Tengo el rey en F3. ¿Qué pasa si hago Dama acá? Me hacen un jaque. Me corro. Y me hacen Dama por. Y si hago ahí, me hacen un jaque. Rey acá. Caballo D4. Rey acá. ¿Me escapo como una laucha? Bueno, vamos a divertirnos. Bueno. Vengo acá. F5 puede ser una jugada. Ah, no. ¿Qué estoy diciendo? F5 no se puede. Tiene un solo jaque acá. Y ahora. F3 y no hay más jaques. Y amenazo. H6. Tengo mejor rey para el final. Tengo mejor reinoso. Bueno, Dama H1. No amenaza jaques. Puedo seguir con H6. Y gano. Que no ni me agarró. Me levanté muy temprano hoy. Y el cerebro funciona al 70%. Con toda la espuria. Bueno, hemos ganado una partida. ¿Qué pasó acá? Mi rival más atrás me podría haber castigado. Quizás en el centro fue el tema, ¿no? Acá. Me perdonó la vida. Me dejó liberarme. Acá. ¿Qué pasa si me meten en esta? Acá, más atrás. Caballo por. Caballo por. Alfil por. Ah, tengo alfil acá justo como un campeón. Bueno, pero ahí se va de Dama. Y si saco esta me morfan acá. ¿Y cómo estamos? Tengo un peón de menos. Y acá puede hacer un... Bueno, puede retirar el alfil. O puede defenderlo con todo, ¿no? Está bien que afloje un poquito. Pero era una buena alternativa esa me parece. Me molestaba bastante que me intercale. Y si no, bueno. Peón por. Dama por. Caballo C5. Aprovechando la indefensión de mi torre de A1. Y bueno, acá. Si corro la dama. Caballo por. Y me meten un alfil por. Pero matador. Porque no solamente que me amenazan comerme la torre. Sino también que amenaza alfil por F2 ganándome la dama que está indefensa. Algo iba a perder ahí. Me parece que esta es más sencilla todavía. Peón por. Y si me voy, pierdo peón. Pero caballo por. Si alfil por. Alfil por. Y si caballo por. Tac, tac. Ahí tendría que comer ahí. Bueno, perder el peón y conformarme con eso. Esta sería la posición. Pero bueno, de todas las posibilidades que había, había muchas de perder. Con dama por, pierdo casi que de corrido. Acá. Y bueno, tengo que largar la calidad. Y el alfil este se va. Y bueno, poner el alfil ahí y rezar. Porque si corro la dama, pierdo forzado. Caballo por, dama por, elfil por. Nuevamente. Tengo que hacer alguna. Ah, esta jugada. Llega o no llega. Esa jugada llega justo. Tengo un peón de menos. En todos los escenarios, iba a quedar como mínimo con un peón de menos. Y el problema fue que yo no desarrollé las piezas a tiempo. Quizás. El E5 fue. Quizás yo debería. El E4. Yo debería haber jugado, por ejemplo, F4. Y controlando un poco, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con los E5 y la diagonal. Estuve mal de tiempo. Salgo raro hice. Quizás debería haber golpeado más rápido. O jugar para C3. Y acá. Pero él también puede hacer esto, ¿no? Siempre hay que ver las liberaciones centrales. Porque te pueden agarrar con los pantalones bajos. Como me pasó a mí. Y puede haber problemillas. Entonces, en este caso, bueno, tuve suerte. Tuve suerte. Y zafé. Pude sobrevivir. Así que bueno, amigos y amigas. Espero que les haya gustado el video. Estaremos monitoreando a Magnus. A ver si es una cafetera. Sepan que yo siempre que sospecho, generalmente son fundadas. Obviamente no me gusta perder como a nadie. Pero cuando pierdo bien, no tengo ningún problema. Si estuviera jugando sin grabar, puteo. Puteo, insulto. Me acuerdo de todos los santos. Pero es una cuestión de emoción, ¿no? De que uno no es una máquina sin sentimientos. Acá, bueno, no puteo por cuestiones de respeto hacia ustedes. Y porque hay gente menor de edad mirando los videos. Pero bueno. Así es la cosa, dijo Barbosa. Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo.